Bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de Reading and Writing 1 en la que vamos a abordar temas de la unidad número 9 en esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema giving an opinion como dar una opinión Opinions are subjective statements based on persons beliefs or attitudes Nuestras opiniones son subjetivas y son basadas en creencias o actitudes nuestras siempre que vamos a escribir sobre algo por lo general nos piden una opinión entonces las estructuras gramaticales que vamos a ver a continuación nos van a servir de mucha ayuda para cuando redactemos algún ensayo donde se nos pida opinar sobre algún tema en específico por ejemplo tenemos la primera forma de dar una opinión vamos a utilizar la frase in my opinion seguido de una coma mas el sujeto mas el verbo mas el resto de la oración o el complemento aquí les presento dos ejemplos utilizando la frase in my opinion tenemos el primer ejemplo in my opinion Lincoln was a good president en mi opinión Lincoln fue un buen presidente si nos damos cuenta si nos damos cuenta y comparamos con la estructura que les presento si tenemos la frase in my opinion seguido de la coma el sujeto Lincoln el verbo was que es el pasado del verbo to be y el resto del oración a good president si el segundo ejemplo que les presento es in my opinion english is more difficult than portuguese si en mi opinión el ingles es mas dificil que el eh portugues si en este caso el sujeto es english ingles y utilizamos el presente del verbo to be en este caso en su forma singular para tercera persona is si a continuación tenemos dos formas mas de presentar una opinión cuando escribamos o cuando hablamos si tenemos el uso de i think o i think that si seguido del sujeto mas el modal should mas el verbo en su forma base y el resto de la oración o el complemento si tenemos el ejemplo i think you should go to the doctor si pienso que deberías ir al medico o al doctor estamos utilizando la frase i think el sujeto you el modal should y el verbo en su forma base go el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo que les presento dice i think that local authorities should be more honest en este caso ya utilizamos el that si y igual el sujeto local authorities el modal should you y el verbo en su forma base que es el verbo be y el complemento en este caso more honest si entonces eh aquí eh el uso del that es opcional si por lo general cuando hablamos no utilizamos el that pero cuando escribimos este si se lo tome en cuenta en especial para darle un poco mas de formalidad a lo que escribimos el significado sigue siendo el mismo eh ya sea que utilicemos o no la palabra that eh y la ultima forma que les voy a presentar para dar nuestra opinión o nuestros puntos de vista es i believe yo creo i strongly believe creo firmemente o i strongly believe that que eh como ya les habia comentado el that nos va a dar el mismo significado simplemente es para darle un poco mas de formalidad si entonces tenemos la esta frase i strongly believe that mas el sujeto mas el modal should mas el verbo en su forma base y el complemento o el resto de la oracion si tenemos el ejemplo i strongly believe that the defendant should go to prison si eh creo firmemente que el defendido deberia ir a prisión si si comparamos con la estructura utilizamos en este caso eh toda la frase i strongly believe el that el that para situaciones mas formales les habia comentado el sujeto the defendant mas el modal should el verbo en su forma base en este caso go y el complemento que seria a prisión que seria a prisión y finalmente el ejemplo i strongly believe college students should study more than one language si creo firmemente que los estudiantes universitarios eh deberian estudiar mas de un idioma asi mismo estamos utilizando la frase que nos ayuda a introducir nuestras opiniones nuestros puntos de vista i strongly believe si que este eh i strongly le da un poco mas de enfasis a lo que estamos diciendo college students el sujeto should el verbo study y el complemento si entonces aqui hemos acabado de revisar tres formas de dar nuestra opinión ya sea de forma hablada o escrita o nuestros puntos de vista si espero que este tutorial sea de su ayuda y espero ayudarlos en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias